De lunes a lunes estoy de vitrina De vitrina De un barrio De vitrina De las mujeres con su vestido De vitrina De vitrina De vitrina Yo soy un capo de la música tranquilo Ven Manilo, una vieja de la mía vale más que cuatro kilos Yo fui, que llegan los tigueres Más cano, tengo cuarto en torno a la negra, yo soy dominicano Me busco esto, yo tengo esto, yo aploto Todo como estamos en Navidad, creo que soy Santa Cruz Me busco esto, yo tengo esto, yo aploto Todo como estamos en Navidad, creo que soy Santa Cruz Me busco, yo tengo esto, yo aploto Todo tendo Me voy a celebrar, no importa, me voy a celebrar. Yo no te culpo, no te culpo. Yo no te culpo, no, no. No, Perú. No, Perú. Te van a que viaja cuando me vejas contó. Yo no te culpo. Yo no te culpo, no, 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 no. 5 horas pero de vitrina De vitrina De vitrina De vitrina De vitrina Mi cadena de vitrina Mi anillo son de vitrina Mi pinata de vitrina Yo estoy de vitrina Mira baby de vitrina 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 O sea, eso es lo que ves De derido, de vitrina De acqureshold Sauide, de vitrina Oye, mira pa arriba, ven Mira pa arriba Matigo agarra la cara, bs Mírame, mírame Gentlemen Matthew bullion Dottungen Tó Oye, llegó El mayor